A tu paso por la ciudad de Caracas derrama bendiciones y favores. Escucha estas súplicas que del corazón de tus fieles son dirigidas. Hazle bien a tus amigos y ofrecerle tu amistad y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio todo lo bueno contigo siempre estará. ¡Oyelo! El Nazareno me dijo que cuidarán mis amigos.